¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video, sí, yo soy Epsilon y hoy vamos a jugar lo nuevo de Activision. Y sí, estoy hablando del mismísimo Crash Bandicoot 4. ¡Échame la intro! Así es, amigos míos, porque ustedes lo pidieron y porque a mí me dio la gana, hoy vamos a jugar Crash Bandicoot 4 It's About Time. Vamos a darle comenzar. ¿Aceptar acuerdo? ¿Cuál acuerdo? ¿Cuál acuerdo? Ah, ese acuerdo. Ok, sí. Sí, sí lo acepto. Uy, podemos tener cuatro partidas. Muy bien, partida nueva. Introduce tus iniciales. Ok, mis iniciales son E, B, S. Eps, digo, no son así como que mis iniciales, pero pues ahí está, ¿no? Seleccionar estilo de juego, modo moderno y modo retro. La diferencia, básicamente, es que en el modo moderno tienes vidas ilimitadas y cada vez que mueras vas a reaparecer en el último checkpoint que agarraste. El modo retro, pues es como los clásicos Crash. Tienes cierta cantidad de vidas. Si te mueres y se te acaban todas, te hacen game over y tienes que regresar al principio del nivel. No importa que ya hayas tomado el checkpoint. Así que, para la nostalgia, este, este, ojo que este Crash es más complejo que los otros por lo de las nuevas mascaritas. El modo retro se va a poner bien rico. Así que vamos a jugar el modo retro con viditas. ¿Cómo no? Oh, caramboles. Crash Bandicoot. Al fin, yo, el gran neocórtex, te tengo justo donde quería. Y ahora, el golpe de gracia. Silencio, tonto. ¡Acéptalo, Entropy! ¡Va a fracasar! ¡Otra vez! Al menos, Uka, Uka y yo intentamos sacarnos de esta prisión. No me quedaré de brazos cruzados escuchando tus desvaríos otra fecada. Y tu forma de masticar. O sea, si se murió o no se murió. Ya no supe, está muy bonito el doblaje. Me encanta el doblaje latino. Un gran poder ha despertado. ¿Crash? Temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras. Siento que proviene de la cumbre de Insania. ¡Rápido, vamos! ¡Crash! 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 Me encanta el doblaje. ¡Sí, muy bien! Me encanta el doblaje. La voz del búrbuga está maciza, ¿eh? Porque recuerden que tiene voz así de... ¡Búrbuga! Así que... ¡¿Qué es esto?! ¡Oh! Un pelo... Un este... Un inflable de Spyro. ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito! Y puedo romper todo lo de mi casa. ¡Oh! ¡No me digas esto! ¡Wow! Ok, me gusta. ¡Me lo llevo! ¡Vendido! Prendo y apago la tele. Ok. Así tenemos una radio. Tenemos una guitarra que ya rompí. ¡Oye! ¡Qué bonitas cosas al comienzo! ¿Y llevo el gorrito puesto? ¿Me lo llevo? Por supuesto que sí. A ver, déjame acuerdo de los botones. ¿Esto es así? ¿Ah, sí? Ok. Creo que es todo, ¿no? Lo que necesitamos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mi gorrito! ¿Me estás diciendo que no me lo puedo llevar? ¡Ay, no me lo puedo llevar! Bueno, qué tristeza. Está bien. Vamos a comenzar con esto. De una vez por todas. Esto, damas y caballeros. Es Crash Bandicoot 4. Lo nuevecito, lo calientito de Activision y de Toys for Bob. Mostrar interfaz con L2. Ok, sí. Perfecto. Los botones siguen siendo exactamente los mismos. ¿Hay manguitos petacones? ¿Siguen siendo exactamente los mismos los botones? Sigue siendo toda la esencia tal cual de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot por donde le veas, básicamente. No, no, no. No vas a ver aquí cosas como de que, ¡ay, me lo cambiaron! Como ya ha pasado con otros juegos de Crash en algunas otras consolas. Aquí no. Es Crash Bandicoot. Por donde le mires. Obviamente, pues, con sus diferenciadores. Con sus diferenciadores como, por ejemplo, lo que trae lo nuevo de las máscaras. Es que si no han visto el trailer del juego y todo eso, pues ahorita lo van a ver en algún momento. Esta se los voy a mostrar. Bueno, no sé si ahorita, pero ya llegaremos a eso. ¡Búrbuga! Ya llegaremos a ese punto. ¿La araña esta la puedo matar? ¿Le puedo matar, araña? Sí, de casualidad. No, creo que nomás hecha ácido la araña esa. Ok, llevar esto. Híjole. A ver, déjenme ver si alcanzo ese. A ver si alcanzo ese. ¡Qué! Perfecto. No manches, sigue jalando igualito el Crash, ¿eh? Ay, hasta los mismos hacks para saltar más alto. Ya me morí una vez. Primer nivel y ya me peleé una vez. Mira aquí en un carran que no había visto. Ok, no se rompe. Hasta contador de muertes tiene y toda la cosa. Para que sepas a lo que te atiendes. Para que sepas. A ver, venimos para acá. ¡Oh! Me acabo de explotar. Sin darme cuenta. ¿Qué? ¿Qué? No quería yo explotarme, caray. Ok, venimos para acá. Vamos para acá. Bien. Desde el primer nivel ya te están poniendo los saltos y toda la cosa. Cosa que antes no ocurría en los otros caras bandicos. Nada más era brincar obstáculos. Pero así como tal. Me chivabas esos quienes eran. Ok. Uy. Ok. Ahí va la segunda muerte. Ahí va la segunda muerte. Es que te volteas así. Quería acordarme con cuál te volteabas. Pero pues ahí está. Aquí. No. Uy. Casi la riego. Casi, casi la riego. Y saltamos. Vientos. 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 Cajas para mí. Creo que aquí no hay necesidad de bajar, ¿eh? Por lo que veo. O sea, sí te puedes bajar. Sí te puedes voltar de cabeza. Pero creo que aquí no hay necesidad. Oye, esos enemigos son nuevos, ¿no? Estos mascaritas no los había visto antes. No sé de dónde salieron. Pero uy, casi me pega. Ay, casi me pega. A ver, digo. Ganaste un trofeo. Excelente. Excelente. Me encantan los trofeos. De repente van a unos bajones aquí. De repente va como que a 40 y algo de fotogramas. Y de pronto baja a 30. Estoy jugando en la PlayStation 4 estándar, obviamente. Ya saben que yo no tengo una auto. Casi la río. Casi la río. Pero en la PlayStation 4 Pro, según tengo entendido, corre a 60 FPS fluidos. Sin problemas. Así que ojalá tuviera una PlayStation 4 Pro. Pero no. Tengo la estándar nada más. Y aquí tenemos un bonus. Quiero. Quiero bonus. Quiero bonus. Nos vamos para acá. A ver qué nos tiene preparado. El primer bonus del primer nivel. Si está complicado ya. Se vea complicado demasiado desde el primer nivel en el bonus. Ok. Aquí hay algo. Ok. Aquí. Va a ser así. Y así. ¡Ea! Creo que así era. No estoy seguro. Creo yo que así era. Ocho cajas de ocho. Ok. El primer bonus estuvo facilito. Típico. Típico. Ya saben que los primeros niveles de Crash es algo más sencillo, ¿no? Claro que venimos de Crash Bandicoot 1, 2 y 3. Pues ahora sí, desde el principio se dan el lujo de ponerte como que los altos estos de plataforma. Esquivar enemigos que están en el pecho así como esa araña y todo. Cosa que en el primer Crash Bandicoot, por ejemplo, no había. Simplemente saltabas pequeños agujeros, pequeños obstáculos y ya. Pero esto es un poquito más cinematográfico. Vean esto. Esto no lo tenían los otros Crash. Es un tanto más cinematográfico de lo que era el otro. Esto está mal. Esto está mal. ¿Eso qué? Se cae. ¡Ay, no! Sí, se cayó. Sí se cayó. Va de nuez, va de nuez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Lo logramos. A ver si agarro todas las cajas. Espero que no se me haya pasado ninguna. Según yo las estoy agarrando todas. Tampoco estoy tan seguro. ¡Mira eso! Se agarra suficientes mangos petacones. ¿Te dan una gema? Porque según lo que vi ahí, tengo una gema, ¿no? Sí vieron que en la parte de arriba aparecía una barrita de gemas que hay que llenar. Y creo que se llena con bumpas. Se llena agarrando manguitos petacones. Yo... Mira, 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 mira. Caray, no apareció. ¡Ay, no! Me lanzó no sé qué porquería justo en la cara. Justo en mi jeta me lanzó algo. Ok, ya veremos cómo va mejorando esto poco a poquito. A ver, avienta tu porquería. Eso, gracias. Sí, tengo que esperarme mejor. Que avienten sus cochinadas y luego ya me la... Mira, mira, casi la riego otra vez, ¿eh? Por poquito y la riego de nuevo. Pero no. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vámonos. Aquí. Más y más cajas. 103, 104 de 104. Excelente, maravilloso. Y tenemos gema. Ahí está. Ahí está, tenemos la gema. La clásica, la épica. Eso, eso es precisamente lo que te hace querer jugar Crash una y otra y otra vez. Tu afán por querer conseguir todas las gemas. Gemas y aspectos. Las gemas desbloquean aspectos para conseguir gemas. Rompecajas, consigue frutas. Wumpa, busca en lugares ocultos y supera niveles con tres vidas o menos. O sea, lo que se refiere no es que termines el nivel teniendo tres vidas o menos, sino sin haber perdido menos de tres vidas. Es lo que dice, ¿no? Ok, sí, no. Me morí una. Me morí una de más. Qué triste. Si no me hubiera lanzado su porquería en la cara la cosa esa, justo en la recta final hubiéramos conseguido una gemita extra. Qué mal, Crash. Qué mal. Vámonos al que sigue. Córrele. Ok, y ahora estamos en un nivel de la cueva. Un nivel de estos de la cueva. Esta es una vida extra. Oh, una vida extra. Perfecto. Estamos jugando en el modo clásico, recuerden. Así que en el modo retro. Así que dependemos mucho de las vidas. Aquí me tengo que balancear. Bien. Sencillo. Fácil. No fue un mayor reto. Uy. Bueno, esta cosa puede complicarme la vida. No, olvídenlo. Olvídenlo. Hablé muy pronto. Nos colgamos aquí. Que no me mates. Perfecto. Allá. Más mangos, más mangos. Ahora que ya sé que los mangos... ¿Saben qué me gusta aquí del nuevo Crash? Que no puedes lanzar a volar los mangos si golpeas. ¿Saben que antes mandabas a volar los mangos si girabas junto a ellos? Entonces... Ahí sí decías, Nel, no manches. Para aquí. Pero ahora no es así. ¡No! ¡No! Ok. Ya llevaba una vida. No me agárreme la cuerda. ¿Pero qué pasó? Juraría que sí me había agarrado. Juraría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vea. Así era. Así era esto. Mira. Y ese mangote. Era uno ese mangote. Feta con sote. Estaba en la demo que jugamos. Acuérdense, si no vieron, hicimos un, este... Un directo. Me cayó encima la mentira bomba. Ok. Eso no funciona para mí. ¿Saben qué? Por eso voy a explotar y ya. Para no batallar. Golpeas. Te mueres. Bien. Entonces, la misma bomba se encarga de... De romper... Bien. De romper la caja que estaba en la parte de abajo. Tenemos punto de control. Allí hay una especie de rata. Fantástico. ¿La bien? Allí en la parte de abajo. Qué loco. Ok. Entramos aquí. De momento no hemos encontrado ninguna mascarita. No sé. ¿Dónde están las mascaritas? ¿Van a salir más adelante? O tal vez no las encontramos ahorita. No sé. Ya veremos. Pero a mí lo que me interesa es agarrar más mangos. Porque ya vieron que... Bonus. Vámonos al bonus. Este, en teoría, debe estar más complicado que el del primer nivel. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi que hay que saltar aquí. Cosas bien locas. Psicómatas. ¿Pero cómo? Ok. Mantén doble salto. Ah, ya, ya, ya vi cómo. Sí, sí, sí. Ya me acordé. Sí, ya me acordé cómo era esto. Así. Así. Ahora... Esto va a ser así. Y así. Rompemos esto. Oh, mangote petacón. Esto así. Esto así. ¡Ea! Perfecto. Sí me salió. Sí me salió. A veces las cosas no me salen, pero cuando me salen, qué bonito es. Pero lo que no me gusta es esto. Sí. Uy. Uy. Ahí tienes que usar la técnica correcta porque sí, ¿no? 12 cajas de 12 vientos. A ver si logramos conseguir gemas. Gemas. Quiero gemas. Quiero gemas. Gemas, gemas, gemas. Deme las gemas. Ok. Saltamos. 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 Bien. Estas plataformas es porque siempre en estos juegos me ponen plataformas que aparecen y desaparecen. Siempre. Es de ley que van a existir esas plataformas. Ok. Vamos. Vamos. Rompo caja. Rompo caja. Rompo caja. ¡Uy! ¡Uy! Bien. ¡Uy! ¡Uy! Bien. Bien. ¡No! ¿Qué hice? Híjole, voy a apretar el botón de panzazo en vez de irme a otro lado. ¿Por qué hice eso? Muy mala jugada. Muy mala jugada auxiliana esa. Ok. Me estoy, me estoy... Me estoy sacando de onda, ¿eh? Bien. Vamos acá. Ahora vamos acá. ¡No! ¡Me troleo! Caí encima de la caja y salté. No puede ser posible. Ya llevo tres vidas. Ya no puedo morir otra. Ya no puedo morir otra porque si me muero otra ya no hay gema del infinito. A ver. No, no, no. Saltar arriba de la caja, peligroso, ¿eh? Saltar arriba de la caja, peligroso. ¡No! ¿Qué hice? Ok, sí lo logré. ¡Uy! Estuvo cerca. Ok. Allá va algo. Allá va otro. Eso, ya. Están en todas las cajas, se supone. Y ahí hay una máscara. Acabo de encontrar una de las máscaras. ¡Guau! ¡Ahí tenemos ya! ¡Una bellas! La niloni, la niloli se llama, la niloli, la loli le vamos a decir, la loli le vamos a decir esa mascarita a partir de hoy. No manches, esa cosa me va a persiguir. ¿Por qué tan pronto estamos con esto de que te persiguen? ¿Por qué tan pronto? ¡No! ¡Lonol! ¡No va, Caillou! Ya tan pronto me van a... Eh, lo logré. Estuvo fácil. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ahí viene todavía! Olvídenlo. Olvídenlo que todavía viene. Olvídenlo que todavía viene la porquería esa. Allá voy. Allá voy. Venga, 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 venga. Venga, Crash. Venga, 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 venga. ¡Voltees para atrás! ¡No voltees para atrás! ¡No voltees para... Ok. ¡Ay! Esa cuerda por poco y no la agarro. ¿Qué? Bueno que... La había... No, ahí viene todavía. ¡Ahí viene todavía! Un crashito. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! 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 Ok. ¡No! Bueno, esas dos cajas se rompieron. Me las valen, ¿no? Si esas dos cajas se rompieron, sí me las valen, ¿no? Agarré otra gema. No sé si es porque completé todas las cajas. A ver. ¡Sí! Todas las cajas. ¡Venga! Unicornio. ¿Me dieron esa skin? ¿Acaso estoy viendo bien me dieron una skin? No. Me dieron una skin para Coco. Y conseguimos todas las gemas, ¿eh? A diferencia del nivel uno, aquí sí lo logré. ¡Uf! Y justo me morí las tres vidas nada más. Me hubiera matado una vez más la cosa esta que me venía persiguiendo. Y quién sabe qué habría sido de mi existencia. Y gema oculta. La gema oculta. No sé cuál era. Tal vez la que agarré mientras iba corriendo. Tal vez. No, no, no. No, ni hablar. Ni el único. Está Coco. Quítamelo, quítamelo, Crash. ¿Quién es este? ¿Nani Loli? Si las máscaras cuánticas regresaron... ¿Acu, cómo está? ¿Es una grieta cuántica? Parece ser una puerta entre dimensiones. Sí, y no debería estar abierta. Hay que cruzarla. Buscar a mis hermanos y solucionar esto antes de que algún tarado con un plan de un ego desmedido haga algo muy tonto. Sin saberlo, Uca Uca nos allanó el camino al futuro. Cuando mi generador de grietas esté listo, dominaremos la totalidad del tiempo y el espacio. ¿Engine Embryo? ¿Querían hablarme sobre algunos de sus proyectos? Maestro, mi aparato mecánico hipnotizará a un ejército. Y mi poción me hará... Y mi poción me hará... ¡Los hará invencibles! ¡Claro sí, seguro diviértanse con sus pistolas de rayos o como sea! ¡Apresuren el paso! Según mis cálculos, el enemigo ya obra en nuestra contra. Y nosotros vamos a prevalecer. Me gusta el doblaje, lo repito. Para parecer, vamos a revivir a los antiguos jefes de los antiguos Crash. Otra vez vamos a pelear contra los jefes clásicos de Crash. Me está encantando, ¿eh? Me está encantando. La nostalgia... Por si fuera poco, la nostalgia con el Crash en Sane Trilogy. Ahora, con esto... Es otra cosa. ¡Ah, ahí está! Justo lo que les iba a decir hace un momento que hacía falta como que... Porque si se fijaron, del primer nivel me brincaron al segundo así de uno al otro sin ningún mapa intermedio. Y aquí está, mapa dimensional. Te damos la bienvenida al mapa dimensional. Aquí puedes elegir en qué nivel quieres jugar. Seleccionar a Crash o a Coco. Ok, puedo cambiar de personaje muy bueno también. Cambiar de aspecto y repetir niveles para enfrentarte a las pruebas contra reloj. Esto era lo que les iba a decir hace un momento. Que me hacía falta acá y aquí como que el mapa para seleccionar los niveles. Aquí está. Ya lo tenemos y ve qué bonito se ve. Como un mapa cuántico interdimensional. ¡Wow! ¡Oh, claro! Mira, este es el primer nivel que jugamos. Y luego de aquí venimos para acá. Y luego de este vamos a brincar por el puente, por el portal cuántico hacia el primer mundo. Ahora sí, este es oficialmente el primer mundo de Crash Bandicoot 4. Esto era como que el prólogo nada más. La sección de tutorial y todo eso. La sección de la historia. Ya nos aventamos el prólogo. Tal cual. Ahora sigue comenzar con el primer mundo oficial de esto que es Crash Bandicoot 4. Y de acá cambiamos a Coco. Coco tiene un traje de Kung Fu. No, tiene su overhaul de siempre. Aspectos, a ver. Aquí está el de unicornio. Ve, qué bonito. ¿Le puedes cambiar la skin? ¿Tengo uno de Crash? No, desbloquear. ¡Ah, ok! Para poder desbloquear la skin de Crash. Que es esta de pollo. De pollo loco. El pechugón. Tengo que sacar las 5 gemas del primer nivel que jugamos acá. ¡Ok! Bueno, no son 5. Son 6, perdón. Corrijo. 6 gemas. Ok, muy bien. Perfecto. Pues así va a ser esta situación. Amigos míos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Si te gustó y quieres ver más de Crash Bandicoot 4, no te olvides de apoyar este video fuertemente con tu like, tu comentario, dime si quieres ver más, que se note, que se refleje en los números del video, que quieres ver más de este título. Y yo con mucho gusto me aventaré toda la serie de Crash Bandicoot 4 aquí en YouTube. Así que no dudes en dejar tu like y compartir estos videos con tus amigos a través de redes sociales. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! ¡Bonito!